muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos de manjeta 5 online de playstation 3 grabando para el canal grabando para todos vosotros en una sesión privada por invitación en lo que estamos posi 76 jordi moceta hola se spin 007 hola chavales y zombi hola que tal vamos a divertirnos a eso vamos pues chavales lo que vamos a hacer ahora es unas parodias de las películas más conocidas como son por ejemplo a todo gas el equipo a los cazapantasmas la loca cadena policía yo que sé los que veamos por ahí haremos varios sketch varias tomas distintas de las películas son escenas que digamos que nos inventamos y graciosa que no tengan la que ver con las bueno que no hayan salido en la película dime ese pin 321 vamos ¡Mierda! Esto lo arranca Vale, ahora Venga chavales, a ver si llegamos ya Tengo mucha que no llega Vamos a llegar a la cara Vamos a ver si llegamos al final El zombie se ha quedado atrás Que llegamos, que llegamos ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! ¡Qué alivio! ¡Qué alegría! ¡Bien! Es que no me dejaban portar A ver si me sujeto el Frankfurt ¡Qué bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡A la pelu! ¡Vamos a la pelu! ¡Gracias por tiramos una fraula, hace Plin! ¿Cómo? ¡A la luz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya puta! ¡Otra! ¡Otra! pero ya vamos a otro lado, aquí no estamos todos en la misma frena sin tocar el freno que cabrón ha ido directo parte de arriba la zapatilla del zombi coño si ya esta horrible quien me esta quitando arriba a ver si el gas nervioso el gas nervioso vamos a ver, confi a jordi vamos me cago en lo joder que vamos a la muerda se choca con todo a ver que hay una retina no tío, que coño las tengo las dos pero ahora para acá vale por todo acá esta como se frena como se frena dice vamos mariconas marica yo marica roja marica quien marica tu marica yo marica yo marica yo mira con el framfurt con el framfurt con el framfurt con el framfurt mira como se lo recuerdo por la espalda tío venga chiquitos fuimos los putea fantasma los putea fantasma vamos a la casa del fantasma del gta asi que chavales preparados vamos al ataque vamos vamos bueno chavales vamos a disparar con los putea fantasma al fantasma que esta allí ahi ahi cuando os acordéis venidos en solitarios aquí cuando esta el fantasma hay que es a la 11 de la noche y totalmente en silencio escuchareis voces del fantasma hablar se oye bueno podemos celebrar como fiesta como fiesta de de cargarnoslo o de intentar cargarnoslo nos ponemos aquí al lado uy nos ponemos al lado de este fuego y yo esperarse esperarse nos ponemos al lado de este fuego a beber y a emborracharnos me quedan 624 millones 999 985 botellas a mi me quedan 646 millones asi que mucho mas que yo osea ya empezo a ver borroso a ver borroso bueno chavales porque ya estoy cogiendo aquí una borracera tremenda eh yo no se vosotros si notais algo pero yo me estoy notando un poco mareado aqui yo veo que somos somos 8 no? como te digo que hay que ver oye el fantasma todo esta ahi ahora nos vamos donde donde esta el fantasma no lo habiamos matado yo crei que estaba muerto me quemo me quemo me quemo ya vi tu no vuelves oye pero de verdad esta muerto el fantasma o hay que matarlo otra vez yo estoy quemando otra vez el fantasma ay pero zombie zombie cuando estas borracio te quemas mas porque se quema el arco que tiene dentro que por la razón ahora entiendo si oye me parece a mi que vamos a acabar con coma chilico como la pasado al por si en el video ese de que video ese yo no me acuerdo ahora mismo que se quema 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 que yo controlo eh que yo controlo oye yo voy a ver porque creo que el fantasma ahi sigue quiero ver donde esta donde esta fantasma esta aqui es verdad es verdad el fantasma esta aqui vamos a dispararle jajaja jajaja si me he cargado el fantasma y suelta dinero oh que guay ahora me he convertido en un fantasma jajaja ahora es verdad ahora es verdad bueno chavales pues hasta ahora habéis visto a poco gas y los putia fantasmas son una serie de de mini sketch osea escenas que nosotros grabamos que no tienen nada que ver con la pelicula pero se tienen cierto parecido tambien tenemos peliculas como el equipo B aqui tenemos la furgoneta del equipo B y hay otras peliculas mas tambien podreis ver a guarrente el brazo guarro de la ley a patrullando la ciudad a patrullando la ciudad por la noche con su coche a patrullar la ciudad ahhh so it's like monday yep 10am and I'm realizing I'm about to do this all again so I get out of bed grab my books in a pan headed to astrology leaving earth on the rag 49 cent jimmy john brad allowing me to save my money just to party instead yeah Bacardi and Brad Rhino already dead on Wednesday night we do it right wake up and do it again ahhh I make my ass go to class strolling on the grass backpacks strapped always passing backpacks on the napkins tilted down flat brim getting every answer right tambien podreis ver loca epidemia de policia ahhh find a chill spot to pack Vesuvius so I'm flowing on the track then I hit the sack hear a jazz like the rap pack dreams of high hats a ratatatatat uhhhh I like that yeah I like that at scratching and action some music I can snap at say in peace to the week well chavales pues esto es todo tenéis que votar en la en los comentarios que miniserie os gustaría ver más de cachondeo entre nosotros entre a poco gas el equipo ve los putea fantasmas loca epidemia de policia o guarrente así que chavales elegid entre esa lista de películas y nosotros grabaremos para vosotros las miniseries que más hayáis votado así que chavales sin más me despido de vosotros espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo soy tan mariquito que toda la gente que pierdo me derrapa el coche estacionense bien mira yo parque bien también ah no 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 es tan bueno cojo&o es como la pelucaria vaya mierda de maricones que no sabes ni dónde par π 350 ehhh ah vamos a ver jofhi digo jordi tiene jordi déjame que te quite la 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 una salsita si no le tiene su rollo si no si lo tienes wrap ,venga tú eres más puta que ella quédese por aquí tú eres más puta que ella, dice se ha dormido, se ha dormido se ha dormido, se ha dormido se ha dormido se ha dormido y dijo hace un rato que no se iba a dormir si tío, pero hace un rato eh se spin se spin os puedo poner una mierda sacad vuestros coches que yo no puedo sacar el mio yo no puedo al que me ha pasado ostia a donde vas mierda es que es una huevos eh tío es una carrera soy que torpe soy bueno llegamos a ver al fantasma ni de coña a este ritmo jajajajaj 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 nos llevamos ya 3 horas grabando esto y nos llegamos a más vamos como sigamos y no llegamos nunca jajajaj 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 jajajajaj 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 muy fuerte jajajajajaj es que se tiene que ser jajajajajaj jajajajajaj que me voy al agua tío, que me voy al agua, me cago en la puta que sale por otro lado, el Jordi creo que se ha quedado dormido, no, no contesta y nadie está ahí quieto está ahí quieto, no se cuenta, vamos a poner aquí con las armas yo, yo bueno chavales, pues que serie os gustaría ver más de esta, va, otra vez si los putea fantasmas o me sale fatal, eh no tengo la libretita en la mano, porque si no no me sale no, no, no no, 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 no no, no